te quiero mar wey a pelear con la bestia es hora de pelear con la bestia gente es hora es hora es ojo es hora gente vamos a pelear con la bestia como estamos gente y bienvenidos a esta otra edición de dragon ball z tocan patola que está tu hermano tu pana tu cuate red aulo y estamos en la blue zone contra the man el hombre más popular beast gohan o si vamos contra beast gohan en la blue zone por supuesto para si yo terminar my world tour con con gohan por supuesto este ya durante esta grabación ya habré hecho gogueta ya habrá pasado el el producers letter este eso que ya espero que lo disfruten la que no olviden suscribirse al canal de la tienen a la campana notificaciones para más updates oh ya ya ustedes saben gente no olviden hacer todo eso de la hacen sean parte de la familia de red andy aulos así que ya todos están bienvenidos tacho pero pues por supuesto verdad para terminar con con todo esto digamos que estamos usando el mismo team por supuesto este el único cambio que hice fue saque a piccolo y puse a los otros y si hay al dúo de herma de bros de blue bros la blue evolution y blue kaioken goku parte del equipo picas son esa y son demasiado de buenos demasiado así que ya estamos usando el dúo así que 10 millones este eso le faltan links pero si este estamos contra con ambis ellos vamos a empezar a bajarle bajar el ataque por supuesto para que no haya muchos problemas en los próximos stage este es el primer ron la primera corrida que estoy haciendo ante vis gohan este como que está como que fue si yo yo me equivoqué no fue el primer ron en concluida ya este es el segundo ron que fue con 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 gogueta pero pues no bajando de todo ahí todos los ataques chéveres a a gohan en su base form y perdón perdón por eso o no o hacer que vegueta también tenga su momento de shine este hacer de su que se esté preparando también porque es bueno cuando ok no es bueno a veces es malo cuando son muchos personas que tienen que ser tocados o sea porque es malo que que pasemos que te tienen que tocar tocar o sea te tienen que tocar más de una a su lado y es como que me gusta tan personal no le gusta que lo que tenga así especialmente cuando vas a a abrir ya su defensa su ataque tú sabes que entienden te entiendes pero pues vamos a ir dándole un montón de crítico de crítico mi verdad no creo que si no me acuerdo no tiene nada de crítico y si lo tiene y si no tiene es por esquizman porque a vegeta lo se tiene para que tenga dodge pero menos pero menos yo lo vendía así yo aquí vamos con ultimate gohan este este ultimate gohan creo que te sella o te bloquea los los key attack este que en parte pues tuve que aprender eso a las malas aunque fuera una sola vez no me acuerdo no me acuerdo y vamos y viendo a bis gohan de lo impresionante que es el hombre porque la verdad que es tremendo tremendo y hoy mamá no me acuerdo pero si éste este hecho pero si no si no son personajes que haban este ataque físico el hecho porque tirarlos con key Jaja no que va a ser jpl él Me bajé a pelear, y bajé a pelear chévere. Tacho. Aquí vamos, el gato, el hombre, el chico, mi chico, nuestro chico, Gohan. Dando de lo suyo, mostrando lo que el tipo da cátedra. Montando la caña. Mostrando que todavía él es el mejor. Una de las mejores unidades. Uno de mis chicas. ¡Boom! Está bajando poquito, pero... Ya Future Gohan, puede decir que está buildeado chévere. Chévere, chévere, eso que no me voy a preocupar. Nice. Muy nice. Tacho, también edité el Potential a Goku y ahora... Puede decir que está más duro que antes. Tacho, crítico, chévere. Otro crítico. Dodge. Otro esquiva. Otro esquiva. Tremendo, tremendo. Good, good, good. Ok. So, ahora lo que voy a hacer es... Vamos a cambiar la Vegeta para el primer slot. Vegeta tiene 270 y algo... 270 y pico mil. Ahora todo el mundo va a tener su... Su Max Key. Excepto... Blue Duo. Oh, Vegeta con el Dodge. Oh, subiendo más la defensa. And here we go. Vamos con unos 15 millones chévere. And here we go. Destello final. Y este perro lo bloquea. Papá. Ahí puede decir que me cogió. Ahí sí me cogió. Me cogió chévere. Pero, pero... Aunque después lamentablemente no hubo más super attack. Pero... Ambos Goku y Vegeta para esto. ¿Te imaginas que no hubiera sido ataque físico y eso? Oh, yo me estoy cagando en la madre. Nice. Ok. Ya con eso le damos 3 bajas. Vamos a ver si vamos a tener otro super attack. Por eso. Y no. Un super attack. Entonces vamos con mi Beast Gohan en el tercer slot. Vamos a meterle. Vamos a meterle. Vamos a meterle. Slash. Nice. Y eso que... Yo creo que... Si no me acuerdo. Yo creo que mi Beast Gohan no estaba buildeado todavía. El Frenzy. Sí, el Frenzy estaba buildeado. Ahí le quito bastante. So. Domain expansion. De... De... Future Gohan. Todo el mundo está lleno. Suski al máximo. Así que... Voy a mantener ambos super... O sea... Ambos super Gohan. Junto. So. Pongo a Future Gohan atrás. Porque ya con esto. Yo creo que en este round. Gohan se va. Gohan se va. ¡Oh! ¡Qué horrible! No. Por eso que le dicen que es la bestia. ¡Bang! Time piercing flash. ¡Ay! Otro, 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 otro. ¡Nacho! Demasiado. Demasiado de duro. De verdad que sí. Gohan, Gohan. Demasiado de bueno. ¿Qué podrá topiar este Gohan? ¿Qué podrá? ¿Qué podrá? Díganme en los comentarios. ¿Quién puede topiar este Gohan de Power y todo? Así que... Ahora estamos en la última fase. Que entre su Beast Form. Vamos a ver todos los... Los Apti Skills. Para darle mucho más bono. A todos los personajes disponibles. Aquí vamos. Voy a darle como Final Explosion. Ahí le quitamos la mitad. Al igual que Goku. Vamos a usar también este... El Apti Skills. Buscarle... Cada oportunidad que haga para hacer todo esto. En el mejor momento. Para no gastar. Para no gastar. También tenemos nuestro Revival. So que... El Geo de Rescue también está activo. So que no va a haber problema en morir. Ahí le bajó una baja y media. Ok. So... He cobrado estos Orbs. Goku está en 500. Casi medio millón de defensa. Regatta está bien alto. Vamos con el Blue Duo. Ahí metieron mano. Dodge. Here we go. Dodge otra vez. Perfecto. Ahí Goku subió muchísimo. Vamos con... 17 millones. Vamos con un buen supremo Kamehameha. Ahí le bajó otra baja. No hubo otro super ataque lamentablemente. Pero Vegeta... Le va a tener un buen Final Flash. Ahí le bajó otra baja más. Por supuesto. A eso sí me estuvo raro. Eso sí me estuvo raro. Como que ya hago cero. ¿Verdad? En serio. En serio. Me da... Me da este... Me da... De estos de Fission Zamasu. Crítico. Perfecto. Ahí le bajó. Ahí le bajó. Se viene de la parte del Blue Duo. Ahí le bajamos. Vamos para otro. Pusimos super attack. Yeah. Yo creo que tú le bajes aquí. Ya. Aquí tú no puedes bajarle este ataque. Pero es así. Muchos super attack. Así su defensa se mantiene bien alta. O sea que menos chance de que... Mueran. Ay, ay, ay. ¡Bum! Ahí le bajó un buen crítico. ¡Otro más! ¡Híjalo! ¿Cuántos super attack ya han sido? ¡Seis! ¡Seis! Yo creo. Ah, yo me acuerdo. Yo me acuerdo como yo los buildié. Literal. Ok. Ahora sí. Vamos a terminar con esto ya de una vez gente. Estamos cerca ya de... De... La recta final. Vamos a poner a Gohan en... En el Target Mode. Para así que... Para que así pueda... Todos puedan atacarlo. Yep. Todo está listo y es ready. No. Hay... All de sobra. No. Voy a activar el Actis Kill de... De... De físico. Vamos a acabar con esto ya. Ah. Ah, viste que así se me está acabando la voz. Oh no. Oh no. Let's go, let's go, let's go. Perp. Maca cosa, puu. Por el costadito. Wow. Ahora es que me doy cuenta que le quitó absolutamente cero. Cero. Vete pa'l carajo. Bueno, por lo menos eso sí funciona. Pero ya le quitó cero, mano. Cero. Ahí va Gohan haciéndome... Su super attack. Esa... Yo puedo decir que esa sí dolió. Esa sí dolió porque lo tenía Jedi para que si era super attack. Y no funcionó como... Como debió. Bueno, ya ahí le quedan tres bajas. Cero. Cero. En booste. Dios mío. Me da cosa de... De físico en Zamasu. Con Zamasu fue la misma pendeja. Cada vez que hace un showcase. ¡Bum! Y nada de él. Bueno. Aquí sí puedo decir que me tranco. Pero... Pero ya tengo algo más bajo la manga. ¡Kamehameha! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tira! ¡Tira! ¡Pulsea! 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 ¡Empuja! ¡Empuja! ¡Empuja todo ese poder! ¡Empuja! Ahí le quito. Y con esto se acabó. Y voy a mí. Y tengo todo activo. ¡Pum! ¡Oh, yeah! Y con eso... ¡It's game over! Para Gohan Beast. ¡Ay, ay, ay! De verdad que gracias, gente, por estar aquí. De verdad se les agradezco un montón. Espero que lo hayan disfrutado. Espero que lo hayan disfrutado. No olviden suscribirse. Compartan. Que lleguen la voz. Vamos a llegar a los 200 antes del aniversario. Vamos a llegar... Antes que se acabe el aniversario. Vamos a llegar a las 170. Vamos a llegar... Vamos a ver. Todo está en sus manos, gente. De verdad que muchas gracias. Los quiero un montón. Este... Si ya tienen a Gohan o Gammas... Disfrútenlo a full. Esperemos para la web guay. Y yo me voy. Soy Red Aulo. Y los veo para la próxima. Bye. 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 Adiós. Adiós.